Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Avertis es uno de los valores del IBEX 35 que Mejores Perspectivas ofrece. El valor se encuentra consolidando niveles en las inmediaciones de los máximos históricos con todo a su favor para que veamos una continuación de su tendencia alcista principal. El nivel clave se encuentra en los 18,05 euros, máximos históricos alcanzados el pasado mes de enero. Un cierre por encima de este nivel de precios dejaría el valor en subida libre y nos invitaría a pensar en la extensión de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 21 euros. Los niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hace más que confirmar la solidez del movimiento actual. El stop loss lo podríamos situar en los 16,86 euros, mínimos del actual movimiento de consolidación.